La provincia de Santa Fe, César Núñez nos deja Si tenés Cachorro de Julio Miño. La provincia de Santa Fe, César Núñez. Suspiro de hembra en la rueda y la voz de su patrón, secreteándole las cuerdas. Si tenés Cachorro, espera que crezca, pa' verlo costero, rumbeador, palpago, moco bien terito. Y espera que cambie su voz pa' que cante, no hay en todo el mundo pago como el mío. Porque hay esperanza en todos sus montes y cielos y estrellas toldando sus nidos. Porque sus zanjones cantan cuando lloran, lloran cuando cantan sus rezos en indio. No hay en todo el mundo pago como el mío. Si tenés Cachorro, Dios te lo conserve. Llévalo a tu río. Tocá su mollera con agua fresquita pa' darle bautismo. Y busca dos buenos cantores del pago y hace los padrinos. Que ella sea Calandria, costera orgullosa con miel en el pico. Y él, sorzal islero, payador matrero, bien sanjavierino. Si tenés Cachorro, Dios te lo conserve. Llévalo a tu río. Tíralo de panza por los arenales del pelo en las aguas de golpe sumilo. Túmbalo de orejas sobre las corrientes pa' que oiga el canto indio. Y hace que su mano se estire a la estrella y el ojo al lucero saliendo del nido. Si tenés Cachorro, suerte del destino. Que sepa al hermano mirar con cariño. Que arda en la creencia como a un transfoguero. Que sea guay altivo de raíz en las islas con sombra patuito. Pa' que cuando vaya pa' las capitales no te lo encandile cualquier lucerío. Pa' que no se tiente con bailes extraños quebrando caderas con el hembrerío. Que aprienda guitarra. Que lleve pañuelo de galleta al cuello. Que chamamesee pegando alaridos. Que sea tape puro de golpe en la boca. Costero derecho. Moco bien terito. Esos que al cacique de raza disjunta le alzaron la lanza quebrando sus puntas pa' hacer sus cuchillos. Que firuletee con las acordeonas. Que a la taga puro se le queme el pecho. Que encienda de noche su toldo escondido pa' hacer un incendio cada madrugada. Y ansia amanecido que se espine a lo hombre. Que suba barrancas y robe esperanza. Pa' echarlas cantando sobre el lomo el río. Que fije pacuce. Que popee en el taco del timbó. ¡Más gaucho! Que cruce nangada por el veroncito. Que trence un asiento a su mano embrujada. Que robe a la avispa azúcar del pecho de un ceibo florido. Y que entran penutrias. Y que chifle polcas y coma capincho. Si tenés cachorro. Que la carne potro le engrace el hocico. Que abra por el lomo los sábados gordos. Alzado en horqueta sobre el bracerío. Que asiente achiflido las garzas arisca. Que baile con china. Que grite paisano. Que toré milicos. Que a boca cerrada ya me ya carece. Y que a bolas de uno le peguen el caique. Pa' que panza arriba bollen en el río. Si tenés cachorro. Con punta de lanza. Marcale la frente. Con ala de paloma y a miel de panales. Cruzale la boca. Los oídos. Y el pecho. Diciéndole. Hijo mío. Hijo mío. De vincha y de lanza. Bien sanjavierino. Dios te lo conserve. Si tenés cachorro. Porque es una suerte. Vivir. Florecido. Florecido. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!